Hola, mi nombre es Rosmery Mamani Mamani, vivo en la zona Villa Mercedes G del Distrito 8 en el Alto. Mi nombre es Ofelia Mamani, soy hermana de Rosmery, vivo en Villa Mercedes I, igual en el Distrito 8, en la ciudad del Alto. Iniciamos un proyecto, yo me dediqué a la venta de pasteles de queques de plátano, mi hermana también se ha dedicado a la venta de comida. Viendo que todos los demás vendían, yo pensé que era sencillo. Invertía tiempo, invertía dinero, pero no me daba resultados. No nos fue bien. Del proyecto Mi Tienda nos enteramos a través de la red de Facebook, vi un anuncio, nos decían que nos podían enseñar a cómo iniciar un negocio, entonces nos hemos animado a pasar los cursos, lo hemos hecho a través de mi celular. Nos han enseñado otro mundo, el mundo que nosotros no conocíamos. Y yo ni la palabra empoderamiento entendía, porque empoderamiento había sido conocimiento, que tú conozcas cómo hacer las cosas, cómo puedes mejorar. Eso es lo que yo necesitaba. Cómo hacer el análisis de mercado, qué lugares son los que nos rodean, qué personas son las que consumen, qué tipo de productos consumen. Incluso nos han enseñado cómo atender al cliente, porque ese es otro factor también para que nuestros clientes puedan apreciar nuestro producto, sean nuestros caseritos. Vender un producto que todos utilicen, porque eso es lo que también nos enseñan. De feria en feria, tiendas, y con eso ya tenemos nuestro propio horario, podemos, no descuidamos a nuestros hijos. Ahora tenemos un sueño de poder emprender un negocio que nos permita salir adelante, tener ingresos y poder estar al lado de nuestras familias y ser una motivación para otras mujeres también. Con ella, ese es nuestro sueño, seguir y ayudar a más mujeres.